José Alfredo Jiménez es uno de los grandes cantautores mexicanos reconocidos e interpretados del siglo XX, aún en la actualidad. Nunca tuvo educación musical, no sabía tocar ningún instrumento, según decía Miguel Aceves Mejía. Sin embargo, compuso más de mil canciones, principalmente rancheras, guapangos y corridos. Todas ellas reconocidas por su calidad y su sencillez armónica, melódica y lírica. Adicionalmente a las canciones que él mismo grabó, muchas de sus canciones han sido interpretadas por otros cantantes mexicanos y del mundo hispano. Entre los que sobresalen, Miguel Aceves Mejía, Javier Solís, Pedro Infante, Jorge Negrete, Lola Beltrán, Luis Miguel, entre otros. A continuación, nos interpreta Un Mundo Raro. Nuestro instante.